En este momento, el número de neurólogos global se acercaría a las cifras que recomienda los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud y otras, de unos 5 neurólogos por 100.000 habitantes. Más o menos podríamos estar ahí, pero el reparto no es uniforme. El que Madrid lidera en este momento, el que tiene más neurólogos, por lo menos registrados en la Sociedad Española de Neurología, seguido Cataluña, Valencia. Aquí puede ser que estemos por encima de esa cifra, bastante, pero en otros sitios, como Andalucía, San Maduro, están en tres y algo. Necesitamos un reparto. La Comisión Nacional también está trabajando en este sentido y tenemos representantes allí y nuestra postura es la de ir a un quinto año o que no nos incluyen en la troncalidad, que nos dejen con cuatro años pero sin troncalidad, porque no podemos renunciar. Es que, además, perderíamos la homologación con el resto de la Unión Europea. Si hay menos de tres años de formación específica como neurólogo, no sería reconocido en otros países de la Unión Europea. Es que las directivas comunitarias exigen al menos tres años de formación neurológica.